resulta que frida sofía sacará un documental según lo revelado frida sofía lanzará un documental para hablarnos de su vida te interesa la vida de frida sofía o no si te interesa yo quiero saber muchas cosas como que pues es que a través de la vida de frida sofía no hablar de su vida para hablar de la de alejandra guzmán entonces ella sí me interesa a través de frías la famosa de su mamá claro pues tienes razón entonces imagínate que no secretos tiene guardados frida en su pecho que no es bodega al parecer sin que los va a revelar en en un documental va a filmar un documental creo que ya lo ha estado filmando ya iba a dar muchas revelaciones seguramente el documental va a ser muy morboso este y yo no recuerdo un documental sobre el hijo de un famoso no justamente no trate de ubicar pero no creo que yo no recuerdo este frida sofía es una es una chica la que le ha tocado tener una niñez muy complicada una vida muy difícil porque el simple hecho de donde nació en la familia en la que nació ya por default era una figura pública no ya la opinión pública iba a estar al pendiente de lo que hiciera lo bueno y lo malo sumado a esto ha sido la mala comunicación que ha tenido con su con su mamá en los últimos años y con parte de la familia incluyendo su prima michelle te acuerdas que todo partió de ahí cuando empezó a hablar mal de michelle no allí empezó todo exacto y luego también hablaba mal de sus tías y luego de sus primas y de todo el mundo entonces pues será interesante hasta cierto punto y seguramente generará noticia y la estaremos comentando en su momento pues porque no sólo va a hablar de ella como dices tú si habla solamente de ella pues el documental se acaba en cinco minutos pero si hablas de tu familia en este caso una familia tan importante pues entonces ahí es como la hija de john crafford no la diva de hollywood que la hija adoptiva de john crafford sacó un libro por ahí en los setentas principios de los ochentas y john crafford era la diva que todos querían no sí pero la el libro le que se le cayó la imagen mamita querida se llamaba a poco luego le así hablaba de todas las de todas las barbaridades que hizo con ella de la hija aunque le tenía miedo a los ganchos a los ganchos de la ropa por porque la mamá la encerraba en el closet y lo único que veía era los ganchos entonces era un pavor que le tenía curioso no sí como la llevaba y la transportaba ese momento entonces hasta hicieron película hicieron todo y bueno pues la imagen de john crafford cambió a partir de entonces que ya había muerto creo cuando sacó cuando sacaron toda esa historia sí sí está fuerte esto está fuerte pero bueno así es lo que lo que se está comentando